En el día de la constituyente, en el día de la constituyente, en el día de la constituyente, en el día de la constituyente. Bueno, el mensaje es Eduardo Vázquez, el mensaje es a participar en la constituyente para que el pueblo deje el salto cualitativo y la toma del poder originario a través de ese poder constituyente, esa expresión real, solidaria, pacífica para lograr la verdadera transformación que se quiere en el país.